Intro Hola como estan a todos amigos de youtube Aquí es MaxSaver96 En un nuevo video de Overcast Network Y bueno, en este video vamos a jugar Race for Victory 2 Que me gusta mucho este mapa Y bueno voy a tratar de hacerme la doble Y que todo salga bien Asi que cojamos esto Bueno me voy a hacer armor Porque nunca Y al parecer este vuelve con Espero que no Espero que no se hagan single porque quiero hacer nada de jump Asi de super OP Y bueno les recomiendo que siempre se hagan armor Porque Si va sin armor es prácticamente Suicida Porque los que estan sin Dios hice tonteras aqui Los que estan sin armor no... Dios WTF Y bueno Ok ya Estaba crafteando super mal Y bueno Les recomiendo que se hagan armor Porque si van sin armor es obvio que van a morir Solamente dan 3 golpes ya Asi que Vamos a seguir allá Más de este lado Bueno Tendran el rostros pack en la descripcion Si es que lo quieren descargar Esta muy OP Me gusta mucho Y bueno quiero Pedirles disculpas Por Por la calidad de los videos Shit Osea Ya se que lo subo en 720 Pero como juego lageado Como pueden ver Ahí arriba mis FPS 35 No Dios Juego muy lageado Entonces Disculpe por la calidad Osea Yo quisiera jugar Con muchas FPS Y traerles buena calidad de videos Pero Lamentablemente no puedo Asi que Tengo que jugar asi LOL Pero me quemo cada 3 segundos Quiero subir ese Skybridge Y bueno quería decirles que Ya Creo que es el 26 Que es ya el torneo El mini evento de Boombox Y bueno Si es que no es el 26 Disculpen que me equivoque Pero bueno Ya Mi team ya se inscribió Ya nos aceptaron Pueden subir aca Sin que nadie me vea Y bueno El mini evento es de Boombox Y bueno Ese mapa no me gusta No Hay muchos aca Shit LOL Alto Skybridge Y bueno No me gusta mucho ese mapa Pero va a ser divertido Divertido jugarlo con el team Bueno que Que easy llegara la lana No No No, 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 no Uf, uf, uf Casi muero Dios Me acuerdo una vez que morí ahí Super Patético Y bueno Voy a Aquí Puede ser nada la jump Lo malo es que la otra lana Esta protegida Y va a ser difícil salir Y estos no me van a dejar hacerlo Pero bueno Tengo que arriesgarme Si no, no lo voy a conseguir Y dios mis fucking gallos Que siempre me salen Ok Voy a subir por aquí Al parecer No me van a dejar Estos tipos A ver Es que hay un tipo en la otra Y no quiero que se haga así Pero Ok Shit No Uf Casi muero dios Casi muero dios No No me había dado cuenta Que estaba ahí En el filito Así que Bueno Lo maté A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver 1 2 3 4 5 6 7 No Uf Dios Me dio algo en el corazón Creí que iba a morir Dios En serio A ver Ahora si Voy a subir Espero que nadie me moleste Ok 1 2 3 4 5 6 7 Osea Voy a quitar esto Para poder hacerlo bien Bueno De nuevo A ver Por si acaso 1 2 3 4 5 6 7 Ok Tengo la doble Voy a comer manzana Ahora espero que nadie me la robe Por favor Voy a salir por acá 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 7 7 8 8 9 9 10 9 9 10 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 25 24 25 26 25 25 voy así todo a lo yolo por las ganas vamos a ver la mesa pon la mesa, pon la mesa ok es que no se como que antes me importaba mucho el KD ahora ya casi me da igual o sea antes cuando bajaba KD era como que me doliaba como que me llegaba el corazón era como que no pero si ahora bajo KD y es como que me da igual o sea porque es para divertirse si no para estar pendiente de las stats y todo eso y bueno a mi me gusta hacer lanas así que me divierto haciendo lanas oh WTF shit no lo hagas ahí WTF no le doy ni una ok ese tipo de Aids de Steve está un flechazo no se porque veo muchos Steers o sea seguramente tienen skin pero yo los veo así como Steers por mi internet ok espero que no me voten por favor que no me voten por favor por favor por favor bueno ya salta Max salta iba a ser Waterloo pero ya caí en el agua no dios déjenme pasar claro pero o sea si hubiese sido Riley ahí si o sea nadie le toca a Dios o sea veo los videos de Riley y es como que pasa en medio de todos de la otra base y no se ni le tocan es como que estuviera en su propia base y uno trata de basar y ahí si todo el mundo le ve super mala suerte que tengo Dios ok me hago armor de nuevo ok creo que estos dos mapas nunca los había subido cuando por CTC o sea Red for Victory 2 si lo había subido pero en scrimers pero no jugando CTC por diversión y muere WTF LOL ok voy a pasar muere 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 Dios con tu lag Dios tengo un montón de lag espero algún día tener una buena compu y poder grabar bien yo con grabar a 60 FPS me conformo Dios pero como pueden ver ahí arriba tengo 30, 38 40 y algo por ahí no era de haber puesto un bloque en vez de eso no igual creo que hubiese y ok ya tenemos armor lo corte para que no se haga tan aburrido hacerme armor así cada 5 segundos así que vamos allá vamos Dios porque queman los puentes Dios cada rato que quiero comer pongo un bloque no en serio me dio un lagazo y me caí en la lava cuando grabo hago muchas muchas nubatadas porque con este lag espero que nadie me vea LOL no estaba terminado la shit pero el único que matara es Steve muere 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 esta es un golpe ok salto y lo mato no 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 ok ya ya va a morir va a morir Dios pero no te cubras Shit, si estuviera completo Es que ese tipo de ahí está campeando Vamos, cállate, cállate, cállate Luego ya le di tres y no se cayó Dios, Steve, encima que te perdono la vida Sigues molestando, ok, ya Ok, vamos Es que ese de ahí no nos va a dejar pasar Y ya le di como tres flechazos y no se cae Cállate Es que no se si lanzarme, no se si alcance Pero primero hay que matar a ese Estoy un poco inseguro Shit, en serio me vas a matar Y luego no veo a nadie ahí adentro Si ven porque tienen que ser ese armor Dios, nadie aguanta así nada Lolo, en serio se va a ser una base de campeón Vamos, muere Lolo, no te vayas Bueno, tiré a un full armor Digo full iron A ver Shit, es que esos de ahí no nos dejan pasar Voy a coger aquí potis de vida Porque Si no, no voy a poder pasar nunca Ok Voy a ver si puedo pasar por otro lugar Porque por aquí Creo que no Sería por el medio Pero es que ellos están ahí arriba Entonces no sé Shit Déjenos pasar Dios ¿Cuál es su problema? Sol que lag Por eso no O sea Cuando no me da muchas ganas de grabar a veces Por el lag O sea Yo quiero grabar esto Y estoy todo motivado para grabar Pero empiezo a grabar Y comienzo con el lag Entonces como que Me quita las ganas De grabar Así que Bueno Quiero ir a Skybridge Porque Skybridge ya está LOL ¿Y este? LOL WTF Skybridge ya está muy avanzado Entonces Estaría fácil ir por Skybridge Si ellos no estuvieran Así que hay que matarlos Bueno Me va a contar aquí la mide ese A LOL No Ok vamos todos Vamos todos LOL Por ahí también Me pudo lanzar Tengo un extraño presentimiento De que voy a morir Bueno no es extraño Es obvio presentimiento Por favor No Ok Déjenme pasar Soy Riley Nadie me ve No No Oh no No Por favor Por favor Por favor No Vamos 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 Uff Estoy dentro A ver Voy a tapar Para que no me molesten Y aquí también Porque estoy Muy poca vida Así que Me equipo por aquí Perfecto Esto acá Y Esto Esto acá Ah no La lana La lana LOL Es que Está súper protegido No sé si Si puedo hacerme triple Bueno Voy a coger el arco OP Un poco más flechas Por si acaso Dios en serio Steve Miren miren ¿Por qué vienen a campear Así Dios O sea O ese va a morir Doble flechazo Por si acaso Y eso rimó Ese también Va a morir Ok No sé si tunelear Es que Para un video Sería muy aburrido A ver Voy a pararme acá Para ver A ver ahí no hay puente Oh Lol 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 Que buena Morite Pelotuito A ver Aprovecho de matar Sin arma Sin arma Ya que se mueran Dos flechazos Estos noobs No te muevas Noob Antes eran dos flechazos Porque había un arco Subrupe Y los fucking Me engallo Me da miedo Que me vengan Por las espaldas Como este Este traicionero Que lo iba a hacer Ok Shit Muera Muera Váyanse de mi vista Dios Vas a morir Deja de venir Por Dios Deja de venir Pelotudito Me entregué con la palabra Pelotudito Dios Muchos argentinos Por ahí Ok Por ese puente No 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 Es que me da miedo No 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 A ver Me voy a cubrir Es que puedo ir Por ese puente Puedo ir por ese puente Pero si no me campean Acá Lol ¿Quién lo habrá hecho? Buenísimo A la que Dios Es que me da miedo Que me boten Al asomarme Uf Ya casi llega Ya casi llega Me da miedo De hacerlo Voy a dejar Que lo continúen Llegó uno conmigo Y este va a morir No, no va a morir Lo malo es que trajo La atención De muchos Que no sabían Que yo estaba aquí Entonces Mira Y este sigue viniendo Bueno No sé Si es el mismo Porque Los Steve Son todos iguales Es que Dios Siento que alguien Me va a ir por la espalda Si me va a botar Cuando me asomo ahí Todo tiene la orange Y la magenta Es que ahí hay un skybridge No sé si ir Y subir al skybridge O a ver si puedo Es que ir por ahí abajo Es muy arriesgado Por ahí LOL Todos están Todos están Llegando a la orange Por ahí LOL LOL Les aparece el skin De Q6 Y así todo azul LOL What the fuck Bueno Creo que la orange La van a hacer ellos Así que Me arriesgo Si es ya Mucho 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 No sé si alcanzo a saltar Espero que no Que nadie me vea Ok Y ahora voy a comer Y cuando estén distraídos Voy Ok ya Suerte o muerte Dios Fail Coge el agua Corre 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 Por favor Que nadie me vea Ok Bien 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 Ok Bien Llegué Si es que si no se da la vuelta Jine Haki me mata Así que no creo Así que Tengo la doble La una es No sé si ir Porque creo que ya Se da bien Como unos días De mi equipo Ahí Entonces Creo que no voy a ir Creo que con la doble Estará bien Así que Y bueno Igual ya pusieron Esta Así que Me regreso Sal 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 De aquí Sal De acá Ya Puche Lola Lola Aquí hay Bien 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 Puedes ir por acá Es una oportunidad Es una oportunidad Que nadie me vea Por favor No ya me vieron No ya me vieron Y puedo salir Pero el tipo Si el tipo No lo hubiera visto Ok Corre Corre Max Corre No No Vamos Bien Buena Bien 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 Este también Regresa Este también Regresa No No Ah no Ese no Regresa Seguro fue el que Ya había puesto La lana Y GG Por fin No 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 Por favor No 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 Shit Y bueno El GG Fue una buena partida Espero que les haya gustado Al final me dio algo en el corazón Cuando creí que iba Que se iba a acabar la partida Eso me había pasado una vez Entonces Por eso Se estaba medio traumado Desde ese momento Y bueno Espero que les haya gustado Este video no olviden darle like y si les gustó mucho el video y todo eso pueden suscribirse también y bueno creo que eso es todo chao